El pasado lunes 11 de julio, Elon Musk informó en su cuenta de Twitter que el cohete de Space X explotó la plataforma de lanzamiento durante una prueba de un prototipo en las instalaciones de Stair Base en Boca Chica, Texas, lo cual Musk reconoció que esto no era nada bueno. También informó que los daños serían menores, pero tendrán que inspeccionar todos los motores en la Bahía Alta. El cohete es una primera versión del vehículo que Space X denomina Starship y Musk lo ha descrito como el eje en su ambición de que sea Space X el que lleve a los primeros humanos a Marte. El medio de comunicación NASA Space Flight transmitió imágenes donde se observa cómo el cohete enciende motores mientras permanece anclado en la plataforma y de repente una llama sale de los motores, seguida de una columna gris. Para finales de año está programado un primer viaje orbital sin tripulación. El objetivo es que el cohete se mantenga 90 minutos en el vuelo para luego aterrizar frente a la costa de Hawái.